hola aquí estamos nico y yo en una ciudad ubicada un poco norte del de la ciudad denver en colorado de los estados unidos y como se nota pues está haciendo mucho frío y este me recuerda de un versículo en el libro de mateo capítulo 24 que dice que en los últimos tiempos el amor el agape la obediencia de muchos se va a enfriar y por eso este esta próxima serie de vídeos tiene que ver con doctrina porque doctrina si importa y si vamos a protegernos del frío de este mundo y de enfriarnos en cuanto a nuestra doctrina y nuestra vida espiritual tenemos que saber y vivir sana doctrina y espero que esta serie les va a servir como un apoyo espiritualmente en su caminar con cristo pues que dios haga su voluntad en sus vidas y si él quiere nos vemos pronto chao ok buenos días aquí estamos una vez más rápidamente yo quiero hacer un repaso sobre lo que miramos la semana pasada el acróstico tulip qué quiere decir depravidad total la u es elección incondicional la l es expiación limitada la i es gracia irresistible y la p es la perseverancia de los bueno preservación de los santos de los santos ok y como les expliqué la semana pasada tulip es lo que bueno déjame leer lo que es ok para que sepan su origen debe ser colocado en los seguidores de jacob arminios arminios es un hombre que presentó cinco remonstraciones que quiere decir en protesta que fueron construidos para oponerse a las enseñanzas de los seguidores de calvino de calvin y la iglesia holandesa en el signo de dor en 1618 1619 en este año ocho años después de la muerte de arminios 54 años después de calvin entonces calvin no inventó esto es una manera para recordar a estos cinco puntos pero les dije que nosotros vamos a seguir otra cosa vamos a seguir si jesús y la razón es no es porque no creemos esto obviamente lo seguimos aquí más seguimos otras cosas como les dije la semana pasada no somos calvinistas deben de rechazar esta etiqueta y la razón es esto aunque si seguimos esta doctrina hay cosas que calvin enseñaba que nosotros no seguimos por ejemplo bautismo en agua nosotros no creemos en el bautismo en agua no tiene nada que ver con ser creyente ser creyente es dios regenerando el corazón poniendo su espíritu en el hombre cambiando su corazón de piedra a carne y dios nos bautiza con su palabra recuerden su palabra es viva y el espíritu santo nos que su palabra nos cambia de cabeza hasta los pies este es el bautismo que recibimos cristo dijo que viene uno que va a bautizar con el fuego y el espíritu y entonces nosotros no necesitamos bautizarnos en agua la otra cosa que enseñamos aquí que calvin no enseñaba es hacer bueno hay varias cosas pero sobre demonios en el antiguo testamento dios habla mucho sobre los ídolos sobre imágenes sobre esculturas todos estos dioses de los paganos los dioses de los paganos este es un ídolo la palabra ídolo es ídolo es igual con demonio todo es la misma cosa y entonces en el nuevo testamento el ídolo que el hombre sigue el ídolo que el hombre adora el ídolo que el hombre ofrece su vida a ello es el yo es el ídolo más grande en nuestras vidas este es el demonio en el nuevo testamento yo sé que muchos que miran este video van a estar en desacuerdo con esto les voy a decir que necesitan ver mis videos sobre demonios mito o realidad y si todavía no están convencidos pues es obra de dios ok muy bien entonces pero nosotros vamos no seguimos todo lo que dijo calvin aunque si seguimos estos cinco puntos hay muchas otras cosas que él no enseñó que nosotros seguimos entonces si alguien quiere ponerte esta etiqueta de decir ahi ustedes son calvinistas recházala porque no somos calvinistas seguimos las enseñanzas de las escrituras calvin lo hizo también hasta cierto punto y gracias a dios por eso pero no somos calvinistas si jesús como les dije la semana pasada es soberana soberanía absoluta divina absoluta divina no voy a escribir toda la palabra entonces la i necesito pasar abajo en mis notas aquí la i es la incapacidad incapacidad total humana incapacidad total humana la jota es disculpa es que tengo muchas notas justificación por la fe por fe la e es elección por gracia incondicional por gracia y es incondicional no hicimos nada para merecerlo dios por su propia decisión eligió a los que él deseaba elegir la s es sacrificio eficaz y vamos a platicar mucho sobre cada uno de estos la u es la unidad espiritual y universal de todos los creyentes y la s es la seguridad de los elegidos entonces estos son los puntos que nosotros vamos a ver ahorita y y y y y y y